Mola mucho, ¿a que sí? ¡Más rápido! ¡Uno, dos, tres, ¡faz! Melka, ¿cuál es tu estado? La cosa está que arde, así que no muy bien, Capi. Necesitaremos ayuda para sacar los datos de aquí. Buscada Crónica es el bibliotecario de la Arboleda, además de un centinel armado hasta los dientes. ¡Activadlo y venido aquí de una vez! ¡Viva el carero! ¡Viva el carero! ¡Bomba, bomba! ¡Haciendo del universo un lugar mejor! ¡A base de rayos láser! ¡Terminé, pierre! ¡Gracias! ¡Inclusión! ¡Papá! ¡Haciendo del universo un量 de la Arboleda, ¡Viva el carero! ¡Gracias! ¡Inclusión! Buenas, soy Crónica, vuestro guía por el mundo de sabiduría. Bienvenidos a la arboleda de los Arcanum, hogar de los restos del códex que comprende la totalidad de... ¡Oh, Dios mío, todo está en llamas! Sí, tenemos que sacar el códex de aquí. Apoyo la propuesta de vosotros primero, chicos. ¡Qué raro! Esta puerta no suele estar cerrada. Dejad que llame a seguridad. ¿Cómo? ¡Mierda, Crónica! Chicos, encontrar las esquirlas que dan energía a la puerta y voladlas. ¡Granadas! ¡Claro! O también podría hacer esto. ¡Fuelta! ¡Bien! La visita continúa. ¡A la izquierda hay una cosa ardiendo! ¡A la derecha otra cosa que también está ardiendo! No está mal, ¿eh? ¡Claro! ¡Vamos, amigos! Tenemos un símbolo del saber que defender. Así que, en vez de escoltar a los civiles a un lugar seguro, vamos a cuidar de unos datos. ¡Ah! Seguro que no soy el único al que les sorprende. Estos datos equivalen a miles de años de esfuerzo. Y solo son una parte de los que tenían antes de que los Marelsí tomaran su mundo. Un momento. ¿Te preocupan los civiles? Eso no es... propio de Clis. ¡Sí! ¡Resulta que tengo sentimientos! ¡Y te agradecería que no volvieras a mencionarlo! ¡No tienes nada que hacer! ¡Maldita sea! ¡Esto es una discoteca! ¡Te digo, biblioteca! ¡Biblioteca! ¡Enemigos del saber detectados! ¡Misil de fuego espectrooooon! ¡Ataque aéreo! ¡Blanco abatido! ¡Esto es una biblioteca, monstruos! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Sí, voy yo! ¡Yo soy... ¡Con Eos ha cubierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Blancos fijados! ¡Mola! ¡Oh, qué tragedia! ¡Despedíos de la vida! Odio estas malditas cosas. ¡Desfile de bombas! ¡Más datos seguros a bordo! ¡Datos asegurados! ¡Uy, novelas eróticas! ¡Espero que hablen de centinelas! ¡Suscríbete al canal! ¡Datos asegurados! ¡Sube a bordo, pequeño! ¡Esta casa encantada apesta! ¡Suscríbete! ¡Ha cubierto todo el mundo! ¡Blanco fijado! ¡A reventar cosas! ¡Aviso a todas las unidades! ¡Si os paráis a pensarlo! ¡Esto es una gran jodienda! ¡Te tengo a cubierto! ¡Corred! ¡Corred! ¡Ajajaja! ¿Te sorprende? ¡Lo debería! Uh... ¡Fantan! ¡Hop! Guay, unos cuantos poemas sobre arañas escritos por alguien llamado Mike coma Oscar ¡Eso es privado! Esos datos ya están descargados, gracias pequeño Vale, aquí está nuestro tipo, datos descargados Sube a bordo, pequeño Esos datos ya están descargados, gracias pequeño ¿Quieres un poco más de lo mismo? ¡No podéis fluir! ¡Granada va! ¡Hecho! ¡Datos asegurados! ¡Novelas eróticas! ¡Espero que hablen de centinelas! ¡Sirro mensajero asegurado! Vuelve por donde viviste Prohibido morir hoy Los datos ya casi están completados Paridad del 90% Bien, en cuanto acabemos Escortaremos a ese centinela de vuelta a Nova ¿Entendido? Sangra, puedo matarlo Codex descargado Vale, hemos acabado Llevemos a Crónica de vuelta a Nova Y larguémonos de aquí O sea, mi primo Jeff se convierte en araña Mientras a mí me secuestran y me quedo en paro Vale, me encanta, genial Vale, vale, vale Un regalito mío para todos Parence caído Parence caído Parence caído Parence caído A todas las unidades. Mirad qué ataque orbital más chupo. ¡Susangra! ¡Puedo matarlo! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Más arriba! ¡Púpula desplegada! ¡Cuidado! ¡Láseres espaciales! ¡Blanco abatido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora es la vuestra! ¡Suscríbete! 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 Escudo abatido Rompete la jeta S.A. de Efesio Estaba esperando este momento Propulsor de salto activado ¿Necesitas ayuda? A todas las unidades Mirad qué ataque orbital más churro ¡Vamos, brazo monstruoso! ¿Una manita? ¡No! Eso bastará Ahora llevada crónica a Nova Nos largamos de aquí ¡Gracias!